Todo lo relativo a las explosiones nucleares nace en secreto. Eduard Teller, físico. Una ciudad japonesa de un millón de habitantes, la décima del país, Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, Nadie avisó a sus habitantes de que su ciudad se disponía a ser borrada del mapa. Hiroshima, ciudad universal. Aquí fue donde comenzó la era nuclear. En esta madrugada de marzo de 2011, una nueva amenaza se cierne sobre la población japonesa. A mil kilómetros de distancia, tres reactores de la central de Fukushima entran en fusión. Un terrible seismo, seguido de un gigantesco tsunami, asola el noreste de Japón. Desde Hiroshima hasta Fukushima, ¿qué hemos aprendido realmente sobre la energía nuclear? ¿Qué tienen en común los refugiados de un accidente industrial y las víctimas del acto de guerra más espectacular del siglo XX? Desde Hiroshima hasta Fukushima, los expertos han minimizado los riesgos. Los políticos han negado la magnitud de los desastres. Y las excusas de los industriales no han cambiado nada. Desde hace más de 65 años, la historia de la bomba y la energía nuclear, ese poder inaudito, es una larga cadena de secretos. La cara oculta de Hiroshima. Primera parte. Estas siluetas han quedado impresas para siempre, en las últimas paredes que permanecieron en pie tras la primera explosión nuclear. En un radio de 200 metros, los cuerpos que no se volatilizaron quedaron carbonizados. Solo sobrevivieron quienes se hallaban lejos del epicentro, o protegidos por muros de hormigón. Al día siguiente de la explosión, el doctor Hachilla trata de ayudar a los heridos. Todos se ven afectados por un mal misterioso. 9 de agosto. Ayer, uno de nuestros enfermos se estuvo quejando todo el día de que le dolía la boca. Hoy le han aparecido numerosas microlesiones en la boca y bajo la piel. Cuando llegó al hospital, el paciente padecía solamente un gran cansancio. Aparentemente no tenía ninguna herida. Esta mañana, otros pacientes han empezado a sufrir hemorragias subcutáneas, además de vómitos de sangre. Sin embargo, ninguno de ellos presenta ningún síntoma conocido. 18 de agosto. Hoy ha aparecido un nuevo síntoma. Muchos de los pacientes han empezado a perder el pelo. Tienen un color enfermizo. Los observadores enviados sobre el terreno por el ejército japonés no saben qué pensar. Hiroshima y Nagasaki han sido aniquiladas por un arma desconocida. Y no parece tratarse de un gas tóxico. Victoria, Japón se rinde. En Estados Unidos todos piensan que las dos bombas atómicas han puesto fin a la guerra. Para la población es todo un descubrimiento. Estas armas han sido desarrolladas en el mayor de los secretos. Ni siquiera el Congreso sabía de su existencia. Pero la historia que se vende a la opinión pública es la de unos héroes modernos, no la de una ciencia asesina. Informe sobre nuestro desarrollo atómico. El 16 de julio de 1945, en Álamo Gordo, empezaba la era atómica. 20 segundos. Los doctores James Bryan Conan y Van E. Barbus se encontraban entre el público. 5 segundos. ¡Fuego! Para Mr. Conan y Mr. Bush, que han supervisado el desarrollo de la primera bomba, este fue un momento de intensa satisfacción. Esta película de propaganda narra la historia de la bomba, en la versión del ejército estadounidense. Es una ficción. Solo los personajes son reales. Hay un militar, Leslie Groves, el jefe del mayor proyecto de América durante la guerra, el Proyecto Manhattan. Como jefe del Proyecto Manhattan durante la guerra, yo era el responsable del desarrollo de la bomba atómica, del control de la energía atómica y de toda la seguridad. También está Robert Oppenheimer, el responsable científico del Proyecto Manhattan. Adelante, por favor. Control automático. Esta vez, hay mucho en juego. Todo saldrá bien, Robert. Estoy seguro de que no nos vamos a arrepentir. Lo sabremos en 40 segundos. Corten. Su obsesión es saber si la bomba será eficaz. Y también está Bush, el político, el que hizo posible la bomba al impulsar la alianza entre militares, científicos e industriales, creando así lo que aún hoy se conoce como complejo industrial militar. De esta alianza nacerá la bomba atómica, un arma que va a cambiar el mundo. Los Álamos es un centro de investigación militar desde 1943. Por aquel entonces, el científico Oppenheimer convence al militar Groves de que es el lugar idóneo para construir un prototipo de bomba. En realidad, los investigadores disponen de medios casi ilimitados y van a dejar que la ciencia se desate y engendre un monstruo. Hiroshima había de ser destruida para demostrar que la bomba atómica era uno de los mayores éxitos científicos de todos los tiempos. Todo empezó en 1939, cuando el célebre físico danés Niels Bohr acudió a los Estados Unidos para una reunión en Princeton. Bohr llega con una mala noticia. Al parecer, un equipo de investigadores alemanes han logrado la fisión de un núcleo de uranio. Esa operación podría producir una energía descomunal. El resultado, la fisión nuclear. En los círculos científicos, la noticia supone todo un bombazo. La parte del átomo que se pierde explota en forma de energía demostrando así la teoría de Einstein, según la cual la masa y la energía son en realidad una misma cosa. Paralelamente, en marzo de 1939, el ejército alemán ocupa Checoslovaquia. No es sólo una catástrofe para Europa Central. Los nazis se apoderan también de la mayor mina de uranio de Europa. Alemania ya dispone de materia prima para concebir una reacción en cadena por fisión nuclear. 1 de septiembre de 1939. Polonia es invadida. Entonces estalla la guerra. Guerra. Entre aliados y nazis empieza la carrera científica y militar. Pero en Estados Unidos, la opinión pública es muy hostil a una intervención en el conflicto europeo. Es un dilema para el presidente Roosevelt, pues debe respetar a sus votantes, pero también preparar a su país para toda eventualidad. Esta nación seguirá siendo neutral. Pero no puedo pedirle al pueblo americano que tenga pensamientos neutrales. Albert Einstein es el físico más célebre de todos los refugiados en Estados Unidos. Como todos los exiliados europeos, judíos y no judíos, sabe de lo que es capaz Hitler. Por tanto, es imposible mantenerse fuera de la carrera armamentística. Empujado por el investigador húngaro Tzilard, decide escribirle al presidente de Estados Unidos. Gracias a la labor de Joliot en Francia y Fermi y Tzilard en América, ya es posible concebir una reacción nuclear en cadena en una masa importante de uranio, generando así grandes cantidades de energía y elementos nuevos de tipo radiactivo. Esto también podría conducir a la creación de bombas. Una sola bomba de este tipo podría ser transportada en un barco, explotar en un puerto y destruir el puerto entero y sus alrededores. Por aquel entonces, solo un puñado de investigadores entiende lo que está en juego, algo que cambiará el mundo. Un amigo de Einstein entrega personalmente la carta a la Casa Blanca. Roosevelt reacciona de inmediato. Lo que queremos es que los nazis no nos vuelen por los aires. Hemos de tomar medidas. Uno de los asesores científicos de la Casa Blanca es Vannevar Bush, quien se convertirá en uno de los tres grandes pioneros de la era nuclear. Todos coincidíamos en que la guerra iba a degenerar en un intenso combate, que era inevitable que América acabase participando en ella tarde o temprano, que no estábamos preparados ni por asomo para ella. Y lo más importante, que el sistema militar, tal y como estaba planteado, nunca podría producir todas las herramientas que seguramente íbamos a necesitar. Bush, el político, preside la enormemente rica fundación Carnegie. Decide reunir en una misma mesa a científicos, industriales y militares, los tres pilares del futuro complejo industrial militar. Para tener éxito, Groves, el militar, está seguro de que hacen falta medios colosales y el mayor secretismo. En Europa se precipitan los acondicionamientos, durante el verano de 1940, la ofensiva relámpago de la Wehrmacht, noquea a Bélgica y Francia en seis semanas. Gran Bretaña se encuentra sola frente a Hitler. Los alemanes desfilan por los campos elíseos. Sus aviones ya tienen a Londres en el punto de mira. Es la Blitzkrieg, o guerra relámpago. Los investigadores británicos del átomo llevan por aquel entonces una ventaja considerable. Cambridge alberga un prestigioso laboratorio de investigaciones nucleares. Churchill y el gobierno británico creen que bastarán tres años para fabricar una bomba atómica. Pero es imprescindible que dichas investigaciones no caigan en manos de los nazis. Para contar lo que sucede a continuación, las películas de propaganda de la posguerra nos dan, una vez más, la sensación de estar siguiendo en directo un asunto ultra secreto. Bush, el político, comparte con uno de sus colegas su preocupación por los ataques en Londres. Seguramente los alemanes estén trabajando en una bomba atómica. Como ya te conté, han conseguido mucha agua pesada de esa gran planta de Noruega. ¿Para qué la van a usar si no? ¿Qué le parecen los avances de los británicos? Chadwick y los demás físicos están de acuerdo con nosotros. Con el uranio-235 la bomba funcionará. Pero son conscientes de que eso va a requerir un gran esfuerzo industrial. Los británicos están asfixiados con la actual producción de guerra. Todos solicitan que se realice aquí el trabajo. Y en efecto, la Inglaterra bombardeada decide compartir sus investigaciones con Estados Unidos. Destina a Washington un manual de instrucciones para la energía atómica, el llamado Informe MAUD. Hemos llegado a la conclusión de que sería posible fabricar una bomba de uranio de unos 10 kilos que tendría una capacidad de destrucción equivalente a 1.800 toneladas de TNT y liberaría una gran cantidad de material radiactivo letal durante un largo periodo de tiempo en la zona de la explosión. Frente a ello, Roosevelt toma una decisión política. Aunque su país sigue siendo celosamente aislacionista, el presidente da luz verde a la fabricación del arma atómica. El programa nuclear americano será emprendido al más alto nivel de Estado, sin rendir cuentas al Congreso de Estados Unidos. La censura militar se abate sobre la física nuclear. Esta desaparece de las páginas de las publicaciones científicas. Se impone un silencio absoluto por motivos de seguridad. Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. El ataque sorpresa de los aviones japoneses pone fin a las últimas reservas. La ofensiva japonesa precipita la entrada de Estados Unidos en el conflicto mundial. Por fin, Roosevelt puede incorporarse abiertamente al bando de los aliados en guerra contra las potencias del eje, Japón, Alemania e Italia. La guerra no tarda en incendiar el Pacífico y se extiende por los cinco continentes. La maquinaria militar americana había sido puesta en marcha para proporcionar armas a los británicos. Ahora funciona a pleno rendimiento para responder a sus propias necesidades. La sede del ejército americano, el Pentágono, acaba precisamente de ser terminada. El jefe del proyecto es un militar pragmático. Se llama Leslie Groves. En septiembre de 1942, se le confía otra misión ultrasensible, acelerar las investigaciones nucleares contra Alemania. El nombre en clave es Proyecto Manhattan. Además, están llegando los primeros resultados. Los investigadores han aislado un nuevo elemento, el plutonio, más pesado que el uranio y más eficaz para fabricar una bomba. A la vista de las películas de propaganda de la posguerra, todo ello parece engañosamente inofensivo. Aquí tiene, General Groves. Es plutonio. Es la primera vez que lo veo. Pero si no le importa, la próxima vez me gustaría que pusiese algo debajo. Al fin y al cabo, hay más de 50 millones de dólares dentro de ese tubo. Corten. Estas investigaciones requieren un ejército de científicos, ingenieros y técnicos. Para coordinar a esos equipos, Groves ha escogido a un profesor de física teórica de la Universidad de Berkeley, en California. Un hombre que incluso ha simpatizado con el Partido Comunista, Robert Oppenheimer. Este es catapultado a la cabeza del proyecto de investigación más ambicioso que haya conocido la ciencia. Es un genio, un auténtico genio que lo sabe todo. Puede hablar sobre casi cualquier tema. Solo hay dos o tres cosas de las que no sabe nada. De deportes, por ejemplo. La otra prioridad de Groves es encontrar materia prima para la futura bomba. Naturalmente, lo más importante era el mineral de uranio. La mayor fuente de uranio durante la guerra era la mina de Sincolobué, en el Congo belga. Y el hombre clave en ese campo era Edgar Sangier, el director de la Unión Minera del Alto Katanga. Sangier es un industrial belga y un hombre de negocios previsor. A partir de 1940 había ordenado que todas las reservas de uranio belgas fueran apartadas de los nazis y enviadas a Estados Unidos. En la primavera de 1942, Groves, el militar, descubre con estupor que hay 1.250 toneladas del valioso mineral almacenadas en el mismísimo puerto de Nueva York. Un regalo formidable. El abastecimiento del proyecto Manhattan ya está garantizado. Paralelamente, se produce un cambio esencial. Durante el verano de 1942, el Tercer Reich renuncia a su programa nuclear, salvo que los aliados no llegan a saberlo. Para Albert Speer, el nuevo ministro de Armamento y Producción de Guerra, los dirigentes nazis no han comprendido el cambio radical que suponía el arma atómica. Hitler me había hablado alguna vez de la posibilidad de una bomba nuclear, pero esa idea superaba sus capacidades intelectuales. Era incapaz de concebir el aspecto revolucionario de la física nuclear. A propuesta de los físicos especialistas en energía nuclear, renunciamos al proyecto de desarrollar una bomba, tras preguntar yo una vez más cuánto tiempo haría falta para conseguirlo, y que me contestaran que habría que esperar al menos 3 o 4 años. Berlín tiene otras preocupaciones más apremiantes. Para respaldar la ofensiva en el frente ruso, el Reich necesita petróleo, un bien aún más vital que el uranio de las minas checas. Y para ello Hitler tiene la mirada puesta en el Cáucaso en dirección a Bakú e Irán. Dipón de Nemours es uno de los gigantes de la industria americana, inventor del nylon y sobre todo principal fabricante de explosivos y municiones durante la guerra de secesión y las dos guerras mundiales. Desde un principio se solicitó su apoyo para el proyecto Manhattan, al igual que el de Monsanto, Kellogg's, Union, Carbide y otros grandes grupos americanos. Hiroshima debía ser destruida para consolidar el poder económico y político del complejo industrial militar. Dos meses después de que Alemania interrumpiera su proyecto nuclear, la pista de squash de la Universidad de Chicago se convierte en un gigantesco ensamblaje de grafito y óxido de uranio. Se trata del prototipo CP-1, una pila nuclear de 350 toneladas. Dicho de otro modo, es el primer reactor atómico de la historia y los investigadores aliados quieren ponerlo a prueba lo antes posible. El experimento tiene lugar el 2 de diciembre de 1942. Al imponerse el secreto militar, ni la universidad, ni los estudiantes, ni la ciudad de Chicago están prevenidos. Ante un público de eruditos, el italiano Enrico Fermi, premio Nobel de física, ordena el inicio de la reacción en cadena. Si se equivoca en sus cálculos, habrá una explosión nuclear en pleno centro de Chicago. Todo sucede según lo previsto. Por primera vez en la historia, el hombre ha logrado dominar la energía nuclear. Sabíamos que nos disponíamos a desencadenar a un gigante. Sin embargo, al comprender que lo habíamos hecho realmente, tuvimos un sentimiento extraño. Entre los espectadores, otro hombre queda fascinado con el experimento. Se llama Crawford Greenwald. Es ingeniero químico en Dipón de Nemours. La concentración de neutrones en la estancia se elevó muy por encima de los límites autorizados. Y la radiación es gamma, justo por encima de los límites tolerables por un ser humano, en un espacio de 24 horas. El resultado global fue mucho mejor de lo que se esperaba. Y para mí fue una experiencia muy emocionante. Greenwald, el industrial, asiste al experimento invitado por el general Groves. Para llevar el proyecto Manhattan a su fase industrial, Groves necesita un conglomerado acostumbrado a la confidencialidad y capaz de supervisar un equipo que manipulará cantidades importantes de uránio y plutonio, altamente radiactivos. El contrato es colosal, pero los riesgos también, el industrial Greenwald duda. Para que no parezca que se está lucrando con la guerra, Dipón terminará firmando un contrato a cambio de un dólar simbólico al año. Estamos en la costa oeste, en pleno desierto, a 300 kilómetros de Seattle, Hanford. El tamaño de las instalaciones construidas por Dipón de Nemours permite hacerse una idea de las necesidades industriales ingentes del proyecto. Las obras cubren un área de 1.500 kilómetros cuadrados. Tras nueve meses, 85.000 obreros construyen tres reactores nucleares y una planta purificadora de agua capaz de abastecer una ciudad de un millón de habitantes. Decenas de miles de empleados duermen en la instalación. Todos tienen un contrato que les obliga a guardar silencio. Las conversaciones telefónicas son escuchadas y el correo es leído y censurado. Hanford es una planta de producción de plutonio. Preocupado por los efectos de la radiación sobre sus tropas, el industrial Greenwald exige garantías. El militar Groves se compromete a que el gobierno americano pague 10 millones de dólares por cabeza en caso de heridas, enfermedad o fallecimiento. Un importe astronómico para esa época. El proyecto Manhattan se reparte por toda la geografía americana. Esta otra unidad es gestionada por Monsanto y General Electric. Aquí se produce uranio-235 y otras materias primas necesarias para la bomba. Hacen falta varias toneladas de uranio en bruto para fabricar un gramo de combustible nuclear. También aquí, Groves compartimenta al máximo los distintos eslabones de la cadena de fabricación para preservar el secreto absoluto. La mayoría de los empleados no descubrirá hasta el final de la guerra en qué estaba trabajando realmente. Todo ello, junto con los planos de la bomba, está consignado en los cuadernos del industrial Greenwald. Estos cuadernos fueron un secreto militar hasta 1989. A principios de 1943, el viento de la guerra cambia de dirección. En el frente europeo, la ola alemana que se dirigía hacia el Cáucaso rompe violentamente en Stalingrado. Agotado por el invierno ruso, el sexto ejército se rinde ante los soviéticos. Verano de 1943, los aliados se reúnen en Quebec. Churchill ha convocado el encuentro con un objetivo concreto, no ceder a Estados Unidos el monopolio del arma nuclear. Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá deciden asociarse en el marco del proyecto Manhattan. Canadá posee unas importantes minas de uranio. Proporcionará 4.000 toneladas del mineral hasta 1946. Dos años después de que los ingleses pusieran a buen recaudo sus investigaciones al otro lado del Atlántico, una veintena de científicos británicos se incorpora a los laboratorios americanos. Los recién llegados se suman a los miles de investigadores, ingenieros y técnicos que ya están trabajando en el proyecto Manhattan. Los Álamos es el tercer gran centro de investigación del proyecto Manhattan. La vida se desarrolla en condiciones de alta seguridad, en familia, sin contacto con el exterior. La edad media es de 27 años. En este lugar ultrasensible convergen todos los materiales producidos en las distintas plantas industriales. Con ellos se podrán montar las primeras bombas atómicas. Entre los científicos llegados de Londres se encuentra el número K-22, Klaus Fuchs. Nadie sabe que este joven físico alemán es un comunista que trabaja para Moscú. La geopolítica se instala en el mundo de los científicos. Sobre el terreno, investigadores y militares se plantean cuestiones muy concretas. ¿Qué arma construir? ¿Bombas de precisión para diezmar la flota enemiga? ¿O más bien un arma de destrucción masiva tal y como la describe el científico Oppenheimer a su amigo Enrico Fermi? Desearía hablarle de la cuestión de los alimentos contaminados por productos radiactivos. Recomendaría postergar el proyecto en la medida de lo posible. Considero que no deberíamos llevar a cabo el plan, si no conseguimos envenenar la suficiente comida como para matar a medio millón de personas. Los investigadores de Los Álamos se decantan por una bomba de efecto masivo, pero sobre todo quieren conocer mejor los efectos de la radiactividad. El 1 de agosto de 1944 tiene lugar un accidente en el edificio D de Los Álamos. La víctima se llama Don Mastic, un joven químico de 23 años. En el transcurso de un experimento, una probeta se rompe y le salpica a la cara un preparado a base de plutonio. Se traga unas gotas. Consulta a su médico, el doctor Hempelman, pero nadie sabe en qué dosis es peligroso. Hempelman acude a Oppenheimer. Por muchas precauciones que se tomen, puede reproducirse un accidente de este tipo. No me parece descabellado hacer una serie de investigaciones en ese sentido. Los militares aceptan llevar a cabo un programa de observación. El problema más urgente es determinar la toxicidad de los materiales que estamos empleando. El uranio, el radio, el polonio y el berilio. Para ello es preciso estudiar la forma en que estos elementos pueden introducirse en el organismo, ya sea por ingestión, inhalación, absorción por la piel u otras formas. Don Mastic es sometido a una serie de análisis médicos. Pero para conocer mejor los efectos de la radiactividad, hacen falta auténticas cobayas humanas. Sugerimos que se seleccione a un paciente del hospital de Rochester para inyectarle entre 1 y 10 microgramos de sustancia radiactiva y que sus excrementos sean enviados a nuestro laboratorio para su análisis. Lejos de los laboratorios americanos, en el verano de 1944, el ejército rojo irrumpe en Polonia. Los aliados ocupan Sicilia y desembarcan en Normandía, abriendo un nuevo frente en el oeste. Tal vez ya no sea necesaria en Europa la futura bomba. En el Pacífico, la armada americana se aproxima más laboriosamente a Japón. En el mar de Filipinas, 128.000 marines arrebatan la isla de Saipan a las tropas del emperador. Acto seguido, el Estado Mayor establece ahí sus primeras bases aéreas. Tokio está al alcance de los bombarderos B-29, pero sigue negándose a rendirse. Roosevelt sabe que en política los mayores secretos terminan siempre destapándose. Ya lo había anticipado Lincoln antes que él. Nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Cuando la bomba salga a la luz, habrá que sacarle partido. Con ella, América podrá dictar sus condiciones tanto a enemigos como a aliados, empezando por Stalin. Hiroshima deberá ser destruida para dar a América una ventaja decisiva frente a los soviéticos. En el verano de 1944, Churchill y Roosevelt se reúnen en Hyde Park, cerca de Nueva York. Para ellos, las derrotas alemanas no cambian nada. El proyecto Manhattan debe llevarse a cabo a toda costa. La idea de que el mundo debería ser informado sobre el programa nuclear, con el objetivo de llegar a un acuerdo internacional sobre su control y su uso, es inadmisible. La cuestión debe seguir siendo considerada ultra secreta. Pero cuando por fin esté disponible la bomba, tal vez pueda usarse contra los japoneses, tras una madura reflexión, y avisarles de que habrá nuevos bombardeos, mientras no se rindan. Más de un año antes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los políticos confirman el objetivo señalado por los militares. Será Japón. En el otoño de 1944, en plena debacle alemana, el general Groves envía una unidad especial al Frente Europeo. En Estrasburgo realiza un descubrimiento crucial oculto en el Hospital de la Ciudad, un laboratorio de física alemán. El científico de la tropa comienza inmediatamente a examinar los archivos. Según los documentos alemanes, el programa nuclear nazi ha sido interrumpido hace dos años. Las tan temidas armas de destrucción masiva de Hitler no llegaron a existir nunca. Con ellas, se evapora la amenaza que había justificado el proyecto Manhattan. En la conferencia de Yalta, Churchill y Roosevelt aún no pueden usar la baza de la bomba. Y los informadores de Stalin aún no le han desvelado todos los secretos del proyecto Manhattan. Los aliados y los soviéticos empiezan a repartirse el mundo antes del inicio de la era nuclear. Stalin se muestra interesado por los territorios chinos ocupados por los japoneses. Se compromete a atacar al ejército japonés 90 días después de la caída de Berlín. Queda por saber quién será el primero en ocupar el archipiélago, pues Tokio sigue negándose a rendirse. En el Pacífico, la conquista de Ibojima es larga y difícil. Pero ahora los B-29 de las fuerzas aéreas estadounidenses tienen el terreno despejado para bombardear suelo japonés. Tokio y la mayoría de ciudades importantes del archipiélago son sometidas a bombardeos incesantes. Más de 8 millones de habitantes son desplazados. Solo en la noche del 9 de marzo de 1945, un diluvio de bombas incendiarias se salda con más de 100.000 muertos en la capital japonesa. El país está hambriento, falto de víveres, de carburante y de municiones. Su poderosa marina está completamente aniquilada. Los kamikazes combaten hasta el final en aviones que no tienen gasolina para la vuelta. Sus sacrificios hacen creer que Japón no se someterá jamás. Roosevelt muere el 12 de abril de 1945. Su sucesor, un ex senador especializado en asuntos militares, Harry Truman, no está al corriente del proyecto Manhattan, a pesar de haber sido vicepresidente de Estados Unidos durante seis meses. Su secretario de guerra le revela que Roosevelt le ha legado un secreto aplastante. Stimson me dijo que quería hablarme de la existencia de un enorme proyecto en desarrollo. Un proyecto relacionado con la elaboración de un nuevo explosivo con un poder destructivo casi inconcebible. Eso fue todo lo que pudo confiarme entonces, y su declaración me dejó perplejo. Pero Truman no tardará en comprender la ventaja estratégica inédita que le confiere la bomba atómica. El que será su ministro de asuntos exteriores, James Burns, un allegado a Roosevelt, está convencido de ello. Burns me dijo que el arma podría ser tan poderosa como para barrer potencialmente ciudades enteras y exterminar poblaciones a una escala sin precedentes. Y añadió que pensaba que la bomba podría darnos los medios para dictar las condiciones del fin de la guerra. El propio Burns escribe el discurso de investidura de Truman. La perspectiva de disponer pronto del arma suprema refuerza la intransigencia americana. Alemania y Japón pueden estar seguros, más allá de toda duda, de que América seguirá luchando por la libertad hasta que no quede una sola bolsa de resistencia. Nuestra exigencia era, y sigue siendo la misma, la rendición sin condiciones. La rendición sin condiciones. En Washington, los diplomáticos americanos saben que dicha exigencia es inaceptable para los japoneses. El 8 de mayo el mundo conoce la capitulación de Alemania. Berlín ha sido conquistada por el ejército rojo. Los soviéticos también han liberado Varsovia, Praga, Budapest y Sofía. Stalin no tiene intención de retirarse todavía. Siguiendo el acuerdo secreto de Yalta, Moscú se dispone ahora a entrar en guerra con Japón. Las tropas soviéticas empiezan a confluir en Manchuria, en el noreste de China. En Europa ya ha empezado la posguerra. Pero en Londres, Churchill observa con preocupación que Stalin tiene la mirada puesta en Europa del Este. Propone a Truman organizar una cumbre sin más demora. Me parece difícil abordar estas cuestiones por correspondencia. Propongo una conferencia entre los tres jefes de Estado lo antes posible. La respuesta de Truman es sorprendente. Estoy de acuerdo con usted en que sería deseable organizar un encuentro entre los tres jefes de Estado. Sin embargo, por el momento, me será extremadamente difícil ausentarme de Washington antes de finalizar el año fiscal, el 30 de junio. Sorprendido por el inmovilismo del nuevo presidente, mientras Stalin sigue moviendo sus piezas en el ajedrez europeo, Churchill insiste. Creo que la reunión debería celebrarse en junio y espero que su año fiscal no la retrase. Truman trata de ganar tiempo. Le comunica a Stalin que no estará disponible hasta mediados de julio. Churchill está furioso. Considero que el 15 de julio, repito, julio, el mes después de junio, es demasiado tarde para abordar las urgentes cuestiones que reclaman toda nuestra atención. Yo había propuesto el 15 de junio, repito, junio, el mes antes de julio, pero si no es posible, ¿por qué no el 1, el 2 o el 3 de julio? Truman termina imponiendo su voluntad. La reunión tendrá lugar en Postam, cerca de Berlín, el 15 de julio. El 15 de julio también es el día escogido para la primera prueba de una bomba de plutonio en Álamo Gordo. Truman desea conocer el resultado de la prueba antes de la cumbre de Postam. En Álamo Gordo, como en Los Álamos, los equipos trabajan 12 horas al día, 7 días a la semana. Así lo cuenta Oppenheimer. No creo que hayamos trabajado nunca a un ritmo tan acelerado como durante el periodo entre la capitulación alemana y la utilización efectiva de la bomba. Estábamos sometidos a una presión increíble para acabar antes de la reunión de Postam. Washington ya no se plantea si hay que usar o no la bomba atómica contra Japón, sino cuándo y, sobre todo, cómo. Los objetivos no deben haber sido destruidos por bombardeos anteriores. También es deseable que el primer objetivo sea de un tamaño tal que los daños se limiten al ámbito de aplicación. Así determinaremos mejor la potencia de la bomba. Hasta la fecha, tres ciudades relativamente intactas han sido designadas como objetivos. Niigata, Kokura e Hiroshima. La prueba debe ser eficaz desde el primer bombardeo. Para las fuerzas aéreas estadounidenses, Hiroshima presenta muchas ventajas. Es un buen objetivo y su tamaño es tal que una buena parte de la ciudad puede quedar dañada. Las colinas circundantes podrían producir un efecto de reverberación que aumentaría considerablemente los daños. Queda por saber si hay que advertir a los japoneses. Algunos científicos en Chicago son partidarios de ello. Consideramos imprudente el uso de la bomba nuclear contra Japón sin anunciárselo previamente. Si Estados Unidos es el primer país en usar este nuevo medio de destrucción, perderá el apoyo de la opinión pública en todo el mundo. Leo Tzilard, el físico exiliado amigo de Einstein, acude específicamente a Washington para defender la causa de los civiles. El secretario de Estado americano Burns le da a entender que ya nada puede detener la máquina. Me dijo que habíamos gastado ya 2.000 millones de dólares para desarrollar la bomba. ¿Cómo iba a destinar el Congreso más fondos a la investigación sobre la energía nuclear si no se mostraban los resultados obtenidos con el dinero ya gastado? El Congreso empieza a hacerse preguntas sobre la ingente cantidad de gastos no justificados del ejército de tierra. Después de tres años de secreto absoluto, la bomba debe salir a la luz. Mientras no haya sido usada contra un objetivo real, su potencia seguirá siendo invisible, incomprensible. No podemos proponer ninguna demostración técnica capaz de poner fin a la guerra. La única alternativa que vemos es el uso militar directo. Los responsables políticos y científicos son unánimes. Hay que utilizar la bomba. Se está configurando un nuevo mundo. El 1 de junio de 1945, el secretario de guerra lo declara ante los industriales y los científicos. Las implicaciones del proyecto Manhattan van mucho más allá de la actual guerra. Hay que mantener intactas las plantas industriales existentes, formar reservas importantes de materiales de uso militar, industrial y técnico, y por fin, abrir el camino al desarrollo industrial. América ya está preparando el futuro. La bomba atómica desempeñará un papel central en él, y la perspectiva de una industria nuclear a gran escala empieza a perfilarse. El ejército americano conquista la isla de Okinawa. Es la batalla más sangrienta de toda la guerra del Pacífico. Mueren 12.000 soldados americanos y más de 100.000 soldados japoneses, y al menos el mismo número de civiles. Okinawa era la última muralla antes del desembarco de las fuerzas americanas en el archipiélago japonés. En Tokio, el palacio imperial busca por encima de todo, una forma de negociar el fin de la guerra sin sacrificar al emperador. Así lo hace saber a través de Moscú unos días antes de la conferencia de Postdam. El 7 de julio, Truman y su secretario de Estado, Burns, embarcan en el acorazado a Augusta con rumbo a Postdam. Allí descubren que los japoneses han remitido un telegrama muy urgente a su embajada en la Unión Soviética. Hoy nos ha llegado la primera prueba real de que los japoneses desean poner fin a la guerra. Un mensaje interceptado que envió el ministro de Asuntos Exteriores, Togo, a Sato, su embajador en Moscú. Le pide que se reúna con Molotov y le comunique que el emperador ansía poner fin a la guerra. Asimismo, Togo asegura que el término capitulación sin condiciones propuesto por los aliados es el único obstáculo para el cese de las hostilidades y que de mantenerse es inevitable que los japoneses sigan combatiendo. En el desierto de Nuevo México llega el día que todos esperaban. Todo está listo para el primer ensayo nuclear jamás llevado a cabo. El nombre en clave de la prueba es Operación Trinity. El general Groves rememora los últimos preparativos. El ensayo había sido programado para las 4 de la madrugada del 16 de julio. La idea era que, a una hora tan temprana, una explosión llamaría menos la atención de los observadores eventuales, ya que la mayoría de la gente estaría durmiendo. Contábamos con que habría un inmenso relámpago de luz, pero no pensábamos que sería lo bastante poderoso como para despertar a la población. Lo llaman el gadget, una bomba de implosión cargada con 6 kilos de plutonio. 150.000 personas han trabajado en la creación de este monstruo de metal, cuyo corazón es apenas más grande que una pelota de tenis. ¡Gracias! ¡Gracias! La bola de luz fue visible en un radio de hasta 300 kilómetros. El éxito del primer ensayo nuclear de la historia superó todas las expectativas. El hombre ha adiestrado una nueva fuerza de la naturaleza. El proyecto Manhattan ha dotado a Estados Unidos del arma absoluta. Pero el secreto ha de ser mantenido, hoy más que nunca. Groves, el militar, difunde un comunicado redactado con antelación. Ha explotado un polvorín situado en los confines de Álamo Gordo. Almacenaba una cantidad importante de potentes explosivos y material pirotécnico. El accidente no ha causado víctimas y los daños materiales, aparte del propio polvorín, son de escasa consideración. El comunicado oficial de Groves no tiene nada que ver con la realidad. Pero es preciso frenar cuanto antes las preguntas de la ciudadanía. Truman y Burns llegan a Póstam ese mismo día. Reciben al instante un telegrama encriptado procedente de Álamo Gordo. La operación tuvo lugar por la mañana. El diagnóstico es aún reservado. Pero los resultados parecen satisfactorios y ya superan las previsiones. Durante su primera entrevista con Stalin, Truman aún no ha asimilado todo el alcance de esas palabras. La conferencia sigue su curso. Tal y como prometieron en Yalta, los soviéticos entrarán en guerra con Japón el 15 de agosto. Pero las noticias que van llegando desde Nuevo México en las horas y días siguientes cambian por completo las coordenadas de la situación. Churchill percibe inmediatamente un cambio en la actitud de los americanos. Solo comprende el porqué al día siguiente, al leer el informe completo del general Groves. Ahora sé lo que le pasó a Truman ayer. Durante la reunión, tras leer el informe, se convirtió en otro hombre. Empezó a dictar sus condiciones a los rusos. Y más generalmente se hizo con las riendas del debate. El secretario de Estado, Burns, lo recuerda así. El presidente y yo ya no teníamos tanta prisa por ver entrar a los rusos en guerra tras el anuncio del éxito de la prueba nuclear. Para Truman, la bomba atómica se ha convertido en la gran baza de la diplomacia americana. Ese mismo día escribe en su diario. Desde luego, es bueno para el mundo que no hayan sido los secuaces de Hitler o los de Stalin los descubridores de la bomba atómica. Parece la cosa más terrible jamás descubierta, pero podemos convertirla en la más útil. Truman ya no necesita el respaldo soviético para doblegar a Tokio, pero aún queda por probar la bomba antes de que un Japón totalmente arrinconado entregue las armas. Dos días más tarde, Groves envía otro telegrama a Posta. Dependiendo del estado de preparación del paciente y las condiciones atmosféricas, la operación podría tener lugar en cualquier momento a partir del 1 de agosto. Comienza la cuenta atrás. La orden de soltar la bomba es transmitida el 25 de julio a las fuerzas aéreas estratégicas en el Pacífico. Truman, Churchill y Chiang Kai-shek firman la declaración final de los aliados. La Unión Soviética de Stalin ni siquiera ha sido invitada a participar en la redacción del texto. Llamamos al gobierno japonesa a aceptar sin más dilación la capitulación sin condiciones de sus fuerzas armadas, evidenciando así su buena fe. La otra alternativa para Japón será una destrucción instantánea y total. Furioso, Stalin comprende que ha sido traicionado. Sabe a través de su espía en Los Álamos que la bomba atómica está lista. Acelera el despliegue de sus tropas en Extremo Oriente, en un intento por ser el primero en ocupar Japón. En Potsdam acaba de escribirse el primer capítulo de la Guerra Fría. Descubrir armas nuevas forma parte del arte militar. Sumirlas en el mayor de los secretos, también. Sin embargo, si nos atenemos a la leyenda, el lanzamiento de las dos bombas atómicas contribuyó a salvar la vida de millones de soldados americanos y de civiles, poniendo punto y final a la guerra. En realidad, Hiroshima había de ser destruida para demostrar al mundo entero el poderío del arsenal americano. El aeropuerto militar americano de Tinian. El entrenamiento de las tripulaciones encargadas de soltar la bomba ha empezado hace un mes y medio. Little Boy, la bomba destinada a Hiroshima, pesa más de cuatro toneladas. Es una bomba de uranio. Salió de Los Álamos en piezas sueltas y ha sido ensamblada aquí, en Tinian, en medio del océano Pacífico. Un bombardero B-29 se prepara para recibir la bomba. Es bautizado como Enola Gay, en homenaje a la madre del piloto. 6 de agosto de 1945. Para una mayor precisión, el lanzamiento de la bomba ha de efectuarse por contacto visual, no por radar. Tres aviones de reconocimiento despegan rumbo al archipiélago para estudiar las condiciones climáticas de los tres objetivos potenciales. En Kokura el cielo está nublado. Nigata queda demasiado lejos, dado el peso de la bomba. En Hiroshima, el cielo está despejado. Esta ciudad será, pues, el objetivo designado. Little Boy es soltada a más de 9.000 metros de altura. Explota unos 40 segundos más tarde, a 600 metros por encima de Hiroshima. La bola de fuego liberada por la explosión nuclear alcanza una temperatura de un millón de grados centígrados. Se propaga a una velocidad superior a la del sonido, quemando todo el oxígeno a su paso. Es como si estuvieran haciendo un sol en la superficie de la Tierra. 6 de agosto. De pronto aparece un relámpago, y luego otro. Las sombras, los reflejos, todo ha desaparecido. Luego no hay más que una nube de polvo, en medio de la cual veo una columna de madera, que es la que sostiene mi casa. Hiroshima, 8 y cuarto de la mañana. El doctor Hachiya se disponía a ir al hospital. Anota estas frases en su diario el mismo día de la explosión. Instintivamente me pongo a correr, o al menos lo intento, en vano. El suelo está sembrado de vigas. Me siento extraordinariamente débil. Tengo que parar para recobrar fuerzas. Y entonces me doy cuenta de que estoy completamente desnudo. ¿Qué ha sido de mi pantalón y mi camiseta? Me miro el lado derecho del cuerpo. Está cubierto de sangre. También tengo una herida en el muslo. Noto algo caliente derramándose en mi boca. Tengo la mejilla desgarrada. El soplo de la explosión ha sido de una potencia inédita. En un instante, una sola bomba de uranio ha borrado del mapa una ciudad de 350.000 habitantes. Cuatro kilómetros cuadrados han sido reducidos a cenizas. Las casas han ardido. El hierro se ha retorcido por el calor. Todo sucede como en una pesadilla. Veo desfilar unas sombras, una especie de fantasmas que andan con los brazos separados, no sé por qué. De pronto comprendo que están quemados y que andan con los brazos separados para evitar el contacto con su propia piel. La explosión ha matado a unas 70.000 personas. Otras 70.000 morirán en el transcurso de los meses siguientes por los efectos de la radiación. 200.000 habitantes sobreviven. Son los Hibakusha, los irradiados por la bomba atómica. Un avión americano acaba de lanzar una bomba sobre la ciudad de Hiroshima, destruyendo su utilidad para el enemigo. La potencia de esta bomba es superior a la de 20.000 toneladas de TNT. Es una bomba atómica. Es la dominación del poder elemental del universo. A los dos días de la explosión de la bomba en Hiroshima, los soviéticos declaran la guerra a Japón. Un millón y medio de soldados atraviesa las fronteras de Manchuria, ocupada por Japón, desde 1931. Las tropas japonesas no se defienden. Faltas de municiones se rinden ante los soviéticos. En la base de Tinian, la segunda bomba está lista por fin. La concepción de Fat Man es muy distinta a la de Little Boy. Es una bomba de plutonio, como el gadget de la Operación Trinity. Es menos cara que Little Boy, es más eficaz. Y su producción en masa es más fácil. Hay que probarla a toda costa. Ya solo falta la dedicatoria del general Groves. Se la transmite desde Estados Unidos a su brazo derecho, el coronel Farrell. Para Hirohito, con todo mi cariño. 9 de agosto. Pasadas las 11 de la mañana, a bordo de un B-29, un cámara filma el champiñón atómico encima de Nagasaki. El avión también transporta a un grupo de científicos que han acudido a observar la explosión. De regreso a la base, la tripulación bautizará al bombardero como Necessary Evil. Para la historia, la bomba nuclear ha pasado a convertirse en un mal necesario. En Nagasaki, la bomba nuclear ha pasado a un grupo de científicos que han acudido a un grupo de científicos que han acudido a un grupo de científicos. En Nagasaki, 80.000 habitantes mueren en el acto o en los cuatro meses siguientes. Hemos dado orden al gobierno del imperio de comunicar a América, Inglaterra, China y la Unión Soviética que aceptamos su declaración conjunta. El 15 de agosto de 1945, el pueblo japonés oye por primera vez la voz de su emperador. Este les comunica la capitulación de su país. El palacio imperial no solo se ha rendido ante la bomba. A su modo de ver, Tokio se enfrenta a un peligro aún mayor. El ejército rojo está avanzando hacia el norte del archipiélago. Para evitar que Japón quede bajo la influencia soviética, Washington deja una esperanza de supervivencia al régimen imperial. El texto de la capitulación no dice nada del destino de Hirohito. El texto es firmado el 2 de septiembre a bordo del acorazado Missouri. Las tropas de ocupación del general MacArthur desembarcan en Japón menos de un mes después de los bombardeos nucleares. Pero los primeros extranjeros en llegar a Hiroshima y Nagasaki son los periodistas. El australiano Peter Barchet queda horrorizado ante los síntomas que presentan los supervivientes. En Hiroshima, 30 días después de la primera explosión atómica que ha destruido por completo una ciudad y conmocionado al mundo entero, los habitantes que no han sido tocados directamente por la deflagración sufren atroces dolores y siguen muriendo por razones aún desconocidas que solo podemos describir como una peste atómica. El ejército se apresura a contraatacar. El brazo derecho de Groves en Japón, el coronel Farrell, convoca al periodista y manda publicar un rotundo desmentido. En Hiroshima, los que debían morir ya han muerto. A principios de septiembre ya nadie está padeciendo los efectos de la radiactividad. Farrell visita el hospital de Hiroshima. El personal médico lo acribilla a preguntas. A mediados de septiembre aconseja a su jefe, Groves, que extienda las operaciones de apaciguamiento. Ayer en Hiroshima nos reunimos con los médicos japoneses. El profesor Suzuki nos preguntó si la explosión no habría liberado algún tipo de gas tóxico. Para poner fin a esta clase de especulaciones, hemos contestado formalmente que no se habían utilizado gases tóxicos. Hacemos pública esta información y sería conveniente que ustedes desempeñaran la misma labor con los aliados. La máquina de la propaganda entra en funcionamiento. Hay que tranquilizar a todo el mundo mientras las tropas americanas se instalan en el país. En Estados Unidos, la operación de propaganda también empieza a dar sus frutos. Los responsables del proyecto Manhattan consiguen vender a la prensa la proeza tecnológica de los Álamos. El 11 de septiembre de 1945, el militar Groves y el científico Robert Oppenheimer organizan para la prensa un viaje a la zona cero de Nuevo México. La zona sigue siendo radiactiva, pero Oppenheimer trata de transmitir un mensaje de calma. Explica a los periodistas que, contrariamente al gadget de la operación Trinity, las bombas japonesas fueron lanzadas desde una gran altura. No deberían darse efectos comparables a los de las armas químicas, ni envenenamiento de la tierra por los elementos radiactivos, ni las demás atrocidades que suelen acompañar las grandes explosiones. El mensaje es transmitido a la opinión pública. La bomba nuclear es una bomba limpia. Nada tiene que ver con las armas químicas prohibidas por el protocolo de Ginebra. Mientras tanto, van llegando más militares a Japón para filmar y analizar los efectos de la nueva arma. Un soldado enseña orgullosamente el punto de impacto de la bomba en medio de unas ruinas aún radiactivas. Este es el epicentro, la zona cero. Otros enseñan ante las cámaras los rastros del soplo nuclear. Estudian cuidadosamente la propagación de los rayos incandescentes y las huellas que han dejado en los edificios. Ante la prensa, las fuerzas de ocupación niegan rotundamente la persistencia de la radiactividad. Mientras tanto, los observadores americanos siguen midiéndola meticulosamente. Un soldado estadounidense recuerda su estupefacción durante una misión de patrulla en Nagasaki. No sabía qué estaba haciendo allí. No había ni un alma. Había perecido todo rastro de vida. No había pájaros, ni animales, ni grillos, nada de nada. Es difícil describir un silencio tan absoluto como este. Al cabo de un año, hay 9.000 americanos y japoneses trabajando a tiempo completo en el departamento de censura civil. La censura de las tropas de ocupación resulta ser tremendamente eficaz. En los periódicos de Hiroshima se retiran los caracteres de imprenta correspondientes a los términos bombardeo atómico y radiactividad. Durante casi 10 años, ningún japonés podrá leer una línea sobre los supervivientes irradiados, los hibakushas. Tras el fuego atómico, se abate una cortina de plomo sobre Hiroshima y Nagasaki. Todos los documentos censurados durante esos años están conservados aquí, en la Universidad de Maryland, cerca de Washington. Decenas de miles de libros, periódicos y carteles. Frente a los oficiales americanos que protestan contra el peso de esta censura, el general MacArthur se mostrará siempre inflexible. Esta propaganda falaz y perniciosa tiene por objetivo dar la impresión de que se ha instaurado una censura arbitraria y cínica. Tras haber amordazado a la prensa, queda una operación más delicada por llevar a cabo. La desinformación sobre los efectos de la bomba. En noviembre de 1945, el Congreso americano abre una comisión de investigación sobre el desarrollo del átomo y su control. Groves prosigue su operación de legitimación ante los senadores. Si hubiéramos tenido que combatir en Japón, el número de víctimas hubiera sido enorme. Churchill lo estimaba en más de un millón de muertos. La bomba atómica hizo imposible que los japoneses siguieran en guerra, pese a su decisión de combatir hasta el final. Si hubieran seguido, se habrían llevado con ellos a decenas de miles de americanos. Groves juega con las cifras. ¿La bomba ha salvado a algunas decenas de miles o un millón de vidas americanas? Da lo mismo. Lo importante es defender en directo la doctrina del mal necesario ante los parlamentarios. Asimismo, ante la cuestión sensible de las radiaciones residuales, Groves se atiene a una línea oficial poco escrupulosa con los matices. No hay radiaciones residuales. Un no muy rotundo. Salvo en el momento de la propia explosión, que solo ha durado un instante, no ha habido daños radiactivos. Un senador le pregunta si existe algún antídoto contra la radiación. Groves responde lo siguiente. Hay varios tipos de daños radiactivos. Si la radiación es lo bastante fuerte, la muerte es instantánea. Una dosis menos fuerte puede entrañar una muerte diferida. Pero los médicos dicen que el sufrimiento es soportable y que incluso es una forma bastante agradable de morir. Los que han estado expuestos a una radiación leve pueden curarse con el paso del tiempo. ¿Pero es solo cuestión de tiempo o han de someterse a un tratamiento? Es cuestión de tiempo. Si una persona que trabaja con materiales radiactivos es irradiada accidentalmente, le basta con un periodo de baja para curarse. Los senadores terminan adhiriéndose a las tesis de Groves. Su objetivo es el mismo, tranquilizar a la opinión pública sobre el desarrollo nuclear llamado a un futuro radiante. Entre los militares, la unanimidad de fachada sobre los beneficios de la bomba nunca ha sido total. Tan solo dos días después del bombardeo de Nagasaki, el hombre que transmitió la orden de soltar la bomba, el general Spatz, ya apuntaba en su libreta. Cuando se discutió sobre la bomba atómica en Washington, estando yo presente, no era partidario de usarla, por lo mismo por lo que nunca ha estado a favor de destruir ciudades enteras y exterminar a todos sus habitantes. Ese mismo día, el expresidente Herbert Hoover le confiaba al secretario de guerra, Stimson. El uso de la bomba atómica y el exterminio indiscriminado de mujeres y niños me escandalizan profundamente. Stimson es el único responsable político que ha permanecido en su cargo durante todo el proceso del Proyecto Manhattan. En el verano de 1946, se le pide que firme un artículo para frenar la polémica en torno a la bomba. El texto es publicado en la revista Harper's Magazine. Asegura de una vez por todas que el arma atómica fue el último recurso para poner fin a la guerra y salvar más de un millón de vidas americanas. En privado, Stimson confesará no reconocerse en este texto, en gran medida inspirado por los responsables del Proyecto Manhattan. Pero la doctrina queda definitivamente sellada. La bomba era un mal necesario y hasta imprescindible. En Nueva York, un congreso reúne a científicos industriales y militares en torno a la cuestión del futuro del átomo. A finales de 1945, los hombres que concibieron la bomba en la sombra se congratulan en público y ya empiezan a preparar el futuro. Vamos a hablar del futuro, no del pasado. Doctor Conant, han hablado todos mucho de las razones del éxito del Proyecto Manhattan. Pero ahora están sentados a la misma mesa que un grupo de hombres que no salen en las portadas de los periódicos y no se dejan ver en las galas ni nada por el estilo. Son los empresarios. Representan a compañías como Carbide, Dippon, Kellogg's, Monsanto y Tennessee Eastman. Estos hombres han realizado el trabajo industrial que ha convertido el Proyecto Manhattan en algo tangible y factible, más allá de un mero proyecto. No veo ninguna diferencia entre resolver los problemas de la construcción de una bomba atómica, lo que ya era una tarea enorme, y resolver los problemas del uso de la energía atómica con fines pacíficos. Pacíficos. Esta palabra clave cierra la página de Hiroshima para inaugurar la vía de una industria nuclear civil. En agosto de 1946, Truman crea la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, o AEC, formada por civiles. La guerra ha terminado. Los generales abandonan todos los puestos de decisión. En enero de 1947, la AEC toma el mando de las plantas industriales militares de Hanford y Oak Ridge. La energía nuclear saldrá a conquistar el mundo y se convertirá en una potencia industrial y económica. El juramento hipocrático obliga a salvar vidas humanas, no a usarlas a modo de cobayas. Sin embargo, eso fue lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. El Proyecto Manhattan ya ha dado lugar a experimentos con seres humanos, pero el uso de la bomba atómica permitirá llevarlos a cabo a una escala mucho mayor. Este experimento a tamaño natural estudiado durante décadas ha permitido a América prepararse para los peligros de la era nuclear. Para comprender ese secreto, hay que remontarse a los inicios del Proyecto Manhattan. Ya entonces, los científicos, así como los industriales, están preocupados por los efectos de la radiactividad sobre el cuerpo humano. Exigen que se practiquen experimentos concretos. El joven científico que había tragado accidentalmente algo de plutonio fue solo el primero de una larga serie. Los radiólogos quieren conocer la dosis máxima de radiación tolerada por el cuerpo. Abril de 1945. Por fin ha llegado el día del primer experimento con un cuerpo humano. Hemos podido corroborar con precisión los datos del laboratorio. Se selecciona a una serie de pacientes en diferentes hospitales. Cada uno recibe un número encabezado por las iniciales HP, por Human Product, es decir, producto humano. Se ha tomado la decisión de no informar a los pacientes de la naturaleza del producto que se les estaba inoculando. Unas jeringuillas especiales de plomo son concebidas para inyectar dosis de plutonio de unos 5 microgramos. Los resultados confirman los de las pruebas realizadas sobre animales. No deparan ninguna sorpresa. El plutonio, 30 veces más tóxico que el radio, es un poderoso cancerígeno. Tres pacientes son sometidos a estas pruebas en abril de 1945 y otros 11 a partir de septiembre tras el fin de la guerra. Por aquel entonces, el responsable del proyecto Productos Humanos acaba de llegar a Nagasaki. Es el doctor Warren, el médico jefe del proyecto Manhattan. Warren no ha venido a curar a las víctimas ni a compartir datos con los médicos japoneses. Quiere estudiar los efectos del plutonio sobre los irradiados. Toda la información es transmitida a Estados Unidos. Enfermedades causadas por la radiactividad. Al finalizar el periodo crítico de dos semanas, las quemaduras y llagas que creíamos en vías de curación han empeorado repentinamente y no se han podido detener las hemorragias. Muchos de los pacientes han muerto y la cifra de fallecidos no ha parado de aumentar cada día. Han aparecido erupciones cutáneas en la mitad superior del cuerpo de las víctimas extendiéndose por el resto del cuerpo y su estado ha empeorado. Otro de los síntomas característicos del periodo crítico es la alopecia. Este soldado se encontraba en un cuartel a un kilómetro del epicentro. No sufrió quemaduras, pero a las siete semanas del bombardeo empezó a perder el pelo y a presentar manchas acompañadas por 39 grados de fiebre y diarreas. Los asistentes de Warren recopilan informes médicos, toman muestras y filman la evolución de los síntomas. Examinan individualmente a cada paciente para averiguar dónde y cómo se halló expuesto a la bomba atómica o la gravedad de sus quemaduras. Todos esos datos son cuidadosamente consignados y clasificados como secretos de defensa. Un médico japonés, el doctor Hida, lo recuerda así. El director del hospital nos comunicó una orden del Ministerio de Sanidad que debíamos observar todos, tanto los pacientes como los empleados. Los daños provocados por los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki son un secreto militar americano. Nadie debe comunicar lo que ha visto, oído o sabe sobre la realidad de estos daños, ni oralmente, ni por escrito, ni en dibujo, ni en foto. Los que desobedecen serán castigados. Warren, el médico, es muy preciso en sus observaciones. Sin embargo, su primer informe se acoge perfectamente a la línea oficial. La bomba atómica apenas emite radiación, brevemente y sin consecuencias. Las radiaciones de las explosiones nucleares que causaron daños físicos fueron emitidas principalmente durante el segundo después de la explosión. han podido aparecer algunas heridas más tarde, pero todas se produjeron durante el primer minuto. Las radiaciones procedentes de la fisión y las causadas por objetos que se encontraban cerca del epicentro de la explosión no han causado víctimas. Esto ha quedado demostrado definitivamente. De regreso a Estados Unidos, Warren retoma los ensayos con seres humanos empezados tras el fin de la guerra. En el hospital de Rochester se construye un ala especial a este efecto, custodiada por los militares. Hasta el verano de 1947, 11 pacientes recibirán en ella inyecciones de plutonio. Tres de ellos morirán antes de completar el primer año del experimento. Por miedo al escándalo, la recién formada comisión de energía atómica, la AEC, decide enterrar el informe. Es preferible que no sea divulgado ningún documento relacionado con los experimentos con humanos, ya que podría tener un efecto negativo en la opinión pública o entrañar consecuencias judiciales. Los documentos relacionados con este campo de trabajo han de ser clasificados como secretos. En Estados Unidos se habla de la ética médica. Mientras, en Hiroshima y Nagasaki comienza una gran investigación sobre las radiaciones. El nuevo secretario de la Armada, James Forrestal, presiona a Truman para que explote los datos científicos recabados en Hiroshima y Nagasaki. Los resultados provisionales de la investigación arrojan que unos 14.000 japoneses han sido irradiados por la explosión nuclear. El análisis de estas personas y de los demás habitantes es una oportunidad única y muy importante para los aliados para emprender investigaciones médicas y biológicas sobre los efectos de la radiactividad. Dichas investigaciones no pueden ser interrumpidas ahora, sino que han de llevarse a cabo a largo plazo. Una oportunidad única. Poco después, Truman promueve la fundación de una comisión de víctimas de la bomba atómica, la ABCC, que se instala en Hiroshima y Nagasaki. Con la colaboración del Ministerio de Sanidad japonés, la ABCC retoma el trabajo del doctor Warren a gran escala, estudiar el efecto a largo plazo de la radiación sobre las víctimas de la bomba. Una vez más, los supervivientes se ven obligados a cooperar en las investigaciones médicas, sin recibir ningún tratamiento. Una vez más, los datos recabados son clasificados, recopilados, archivados y enviados a Estados Unidos. América se prepara así para enfrentarse a los nuevos peligros de la era nuclear. Los bancos de datos médicos de la ABCC fueron secreto de defensa hasta 1975. En 1973, un informe confidencial de la ABCC explicaba la vital importancia de esta labor para futuras generaciones. Desde el punto de vista de la protección contra la radiación, es importante y útil conocer las consecuencias a largo plazo de las bombas atómicas. Las observaciones sobre el cáncer, el envejecimiento acelerado, las alteraciones citogenéticas y las mutaciones en los descendientes deben proseguirse al menos durante toda la vida de los supervivientes. Estos conocimientos pueden aplicarse a las futuras políticas sanitarias de las naciones donde el progreso genere indirectamente catástrofes radiactivas. progreso, ya ha sido pronunciada la palabra. Será el leitmotiv del boom de la posguerra y de la guerra fría. El progreso a toda costa sin consultar a los pueblos y el paroxismo del progreso es la energía nuclear. Lo primero es la energía nuclear militar. A finales de los 40 se abre la carrera armamentística a una velocidad exponencial. La Unión Soviética se apresura en alcanzar a su gran rival. Luego seguirán Francia, China y otros que participarán en la carrera en secreto. Israel, la India y Pakistán. El arsenal mundial se convierte en un monstruo incontrolable. También simbolizan el progreso las nuevas centrales que abastecen a numerosos países con una energía milagrosa, inagotable e inocua. Con la ayuda de su antiguo enemigo Estados Unidos, Japón se convierte en el tercer productor mundial de energía. Pero Fukushima vuelve a asumir brutalmente al país en la pesadilla atómica. En Hiroshima la antigua ABCC es hoy todo un referente internacional sobre las normas de protección contra la radiactividad. Nadie había imaginado que los irradiados de Hiroshima padecerían leucemias, hemorragias en las encías o manchas en la piel. Pero ahora sabemos bien que en una zona determinada y con una dosis determinada de radiación surgirá tal o cual problema. Los habitantes de Fukushima están preocupados porque piensan en el riesgo de padecer cáncer. Recuerdan las imágenes de Hiroshima, las quemaduras, las bocas desdentadas, los cadáveres. Supongo que están muy angustiados porque se imaginan que les puede ocurrir lo mismo. cada dos años desde hace 35 el señor Nakanishi se somete a una serie de análisis médicos en la antigua ABCC convertida en el centro de investigación sobre los efectos de la radiación. Mi madre me dijo que estaba a unos tres kilómetros y medio del epicentro en el momento de la explosión. Yo tenía tres años. me contó que estaba fuera y fui irradiado. Al poco tiempo perdí todo el pelo. Cuando estaba en la escuela primaria muchos compañeros de clase murieron de leucemia. Eso me hizo pensar que también podía sucederme a mí. Pero lo que más me impactó fue cuando tenía 20 años y un amigo de mi edad murió. Eso me asustó mucho. Se puede morir por la bomba atómica más de 20 años después. todos los años el 6 de agosto los habitantes de Hiroshima conmemoran el día en que el mundo se adentró en la era nuclear. Japón fue el único país víctima de la bomba atómica. En Hiroshima y Nagasaki estas lámparas de papel son depositadas en el río para apaciguar las almas de los desaparecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!